El viernes nos reunimos en directiva con la Asamblea de Socios y la Sociedad Rural de Río Branco adhiere y convoca a productores autoconvocados a la movilización en forma pacífica y en el marco de la ley. Creo que es una decisión que tenía que haber sido tomada el lunes de la semana pasada, pero por algunos directivos que no respondieron ahí, tuvimos que marcar la Asamblea para el viernes, pero está. ¿Los socios plantearon inquietudes? No, 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 todo bien, lo único que se trató es de la movida esa y que ahora para Durazno mañana y lo que va a seguir en delante, que la Sociedad va a estar ahí. Y pedir disculpas en nombre de la institución, porque la Sociedad Rural de Río Branco no puede ser rehén de una situación de esa, no podía haber quedado de no participar. Y pido perdón en nombre de la institución, de nuevo. Esto porque no hubo una convocatoria antes. Ustedes, la Sociedad Rural, no se presentó, no participó de la movilización que se realizó aquí, en Río Branco, el pasado jueves. Justamente, eso ya no ha estado solucionado de antes, pero está. Vuelvo a pedir disculpas, que la Sociedad Rural no puede quedar rehén de una situación de esa, tiene que participar siempre, pero está. Sería eso. Muchas gracias. ¿Mañana participan, concurren la Sociedad de Durazno y la Sociedad Rural? Hay unos cuantos socios que van a participar. Vuelvo a participar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?